Buen Sabor Estás escuchando al grupo Y un saludo para todos los grupos de baile Muchachos, bailen la cumbia porque esta cumbia si emociona Muchachos, bailen la cumbia porque esta cumbia si emociona Música Un saludo para todos los grupos de baile Muchachos, bailen la cumbia porque esta cumbia si emociona Música 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 Música